The Graph para Rubius Al final Rubius es Una leyenda Es el ejemplo de un tío muy creativo También ambicioso Que ha trabajado Muy duro para estar donde está Y que siempre Ha hecho cosas diferentes Y ha innovado Y para lo que Ha significado Rubius para mi Pues una gran inspiración Y siempre uno de los Youtubers Más grandes, históricos Y de los primeros que hubieron en nuestra comunidad Oh, que bonito Así que venga, me voy a suscribir Me pegamos un buen like, chavales Se lo merece Que bonito Lev Hemos tenido nuestras diferencias, pero Tú también eres un grande y También te lo has currado para llegar a donde estás Obviamente y eso Y al fin y al cabo Aquí todos estamos por Por lo mismo Más que por el dinero Por lo que sea Es Porque nos motiva A crear contenido Ya sea por La razón que sea Pero estamos Por eso Así que Un abrazo, tío Muchas gracias por eso Y por el hosteazo que me metiste ayer Gracias por ver el video